¿Las fiestas te ponen pum para arriba? Entonces, estás preparado para enfrentar los peores hechos y datos de la Argentina en 2016. Para octubre ya se había acumulado 36,6% de inflación. Aumentaron las tarifas de agua, luz, gas, colectivos y trenes. Se perdieron 121.000 empleos privados y la actividad industrial cayó 8% entre este octubre y el anterior. Se cometieron 171 femicidios y el 32,2% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. ¡Socorro! Posdata, si te quedaste mal, pasa urgente al video del Vaso Mediolleno.